¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí está Brigitte junto con Shanique platicando acerca del cuarto tierra Y es que lo que le dice Brigitte es que ya no soporta más hipocresía en su cuarto Dice que su cuarto está muy raro con ella Que hacen comentarios que simplemente no le gustan Hacen comportamientos que no le agradan Entonces se siente muy muy excluida ahí Y pues bueno Shanique trata de darle ánimos Le dice que tiene que cambiar de idea Que cambie su chip para que no esté pensando en esas situaciones Que piense todo lo contrario que todo mundo los quieren ahí Pero bueno Brigitte si siente luego luego el desprecio Y es que no es su imaginación o no es que se esté equivocando Sino tal cual es de que su equipo no la quiere Se la ha pasado inventando cosas en contra de ella para querer eliminarla Como comenzaron a decir que era una mentirosa Por lo de Agustín y que una vez en un live en el hotel dijo que tenía 17 años y que no es cierto Entonces detallitos de eso son los que se encargaron los del cuarto tierra en hacer Para que Brigitte se fuera o se vaya Pero bueno ya veremos que ocurre hasta el día de mañana Déjame saberlo en los comentarios Tú que opinas Recuerda que los nominados son nada más y nada menos que Es este Mario, Paola, Brigitte y por último Shanique Déjame saber tú a quién quieres salvar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!